En estas vacaciones, varios emprendedores de la ciudad de Tena abrieron distintos cursos vacacionales. Uno de ellos es Mini Chef Pastelero, para niños y niñas de 6 a 13 años, donde pueden aprender a elaborar distintos postres como donas, paletas, helado, galletas, pancakes, entre otras delicias. He visto que a los niños les gusta mucho todo lo que es esto de pastelería, de hacer galletas, cupcakes, todas esas cosas que ellos pueden comer, que les gusta, lo que tenga chocolate, dulces. Entonces, hemos apostado este año por empezar a hacer los cursos vacacionales para los niños y de hecho pienso en septiembre empezar con cursos para adultos, así mismo en pastelería, cocina, cocina internacional, panadería y seguir con esta tradición de hacer vacacionales para los niños porque creo que es algo sano, se les enseña algo que les puede servir también, pueden ir aprendiendo poco a poco y les puede servir en un futuro y tal vez descubran algo que les guste. Entonces, la idea de nosotros es empezar con algo básico e ir agregando módulos para que ellos vayan aprendiendo cosas cada vez más diferentes, ¿no? El nuevo curso iniciará el 11 de julio con un cupo disponible para 10 mini chefs. Para mayor información pueden acceder a través de Facebook Pastelería Montevideo o contactarse al celular 099-8382-142. Los invitamos aquí en Pastelería Montevideo para los cursos vacacionales, que traigan a sus niños, tenemos desde los 6 años, tenemos niños pequeñitos de los 6 años hasta los 13 o 14 inclusive, tráiganlos para que vengan a aprender esta linda profesión y estamos ubicados aquí en la avenida Muyuna, en la entrada a San Antonio, en la bajadita antes del puente, justo frente al restaurante La Casa de Margot, ahí estamos ubicados. Para el próximo lunes ya tenemos las inscripciones abiertas. Varios mini chefs que participan en el primer curso vacacional nos cuentan su experiencia de aprender. Es mi primer año, está muy divertido, la mayoría de cosas que hacemos aquí nos entretiene, nos gusta y lo mejor de todo es que nos podemos llevar a la casa a comer. He aprendido a hacer muchas cosas como donas, como cosas de pastelería y he tratado con más amigos. ¿Qué les dirías a tus amiguitas también? Que vengan a este lugar porque es muy bueno este curso y aprendes muchas cosas. Aprendí a hacer paletas de chocolate, K-pop y hoy en día las donas. Que vengan acá que es súper divertido y para que puedan aprender de pastelería y puedan hacer en sus casas, ya sea con sus papás o ustedes solos. El nuevo curso tiene una duración de una semana que inicia del 11 al 15 de julio, en la cual diariamente acuden por tres horas los mini chefs, en la que entrelazan amistades, se nutren de conocimientos y degustan de manjares. Con edición de Yocchi Chan, informó Rocío León, Noticias del Día.